El pobre Gente de distintas Las lenguas Seguro que el hotel estaba lleno Vale O es un vidente de verdad O estoy cayendo en una trampa Lo del 9 debe de ser el número de una habitación La última es la 107 Pues en la siguiente planta Sí Se está descargando Casas Saló 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 La buena cena Ya son las 9 y media para ti Tampoco es que puedas 9 engañoso Pues claro ¿Cómo hago para encontrar la llave en este caos? Cuando dices que salen a las 12 Te refieres En plan Salir, quedar Como en España Yo cuando más salgo Porque por la mañana La gente curra y por la tarde Yo estoy aquí Es Salir por la noche A las 12 no Solo antes Ya que estoy Es la mejor Cosa que puedes hacer En verdad Para no joderte En ningún tipo de horario Pero yo vuelvo Muy engañoso Pues claro Vuelvo Tampoco muy tarde Así que A veces no vuelvo Esa verdad Esa verdad Esta era la habitación de Rice Debió de montar una tienda aquí Cuando empezó Cuando empezó la epidemia ¿60 ganzúas? Sí Nada ¿Nada? ¿Realmente? ¿En verdad lleva una escopeta de mierda? Pero es que Cualquier escopeta Que se puede decir de mierda Hace mierda a todo Con lo cual Ahora ¡Buenas! No, he pillado Todas las tarjetas Creo que de esta fuente No puedo beber Me da a mi Ah si, hemos hecho una chuminada Pero que el detalle mola Hemos activado el agua Con una secundaria Y ahora hay puntos de agua En toda la ciudad Y puedes beber ilimitada Y te recupera Vida No te da Tanta vida Como para decir Hon guau Pero el de Es más por el detalle Que otra cosa En verdad Ah No tan rápido La orden de disolución Requiere que todas las autoridades locales Estén al servicio del SAI Y de la autoridad provisional Según las necesidades ¿Está usted con el SAI? Busco información sobre un gran alijo de suministros Que está oculto en la ciudad Ah, habla del búnker Bueno, si desea hacerse con él Tendrá que entregar un formulario 201 Necesidades estatales Un formulario JP401 Detalles de operaciones También un formulario 606 Coacción de autoridad especial Y un formulario 302B Declaración de funciones de emergencia El plazo de entrega de ese último Es de tres días en el mejor de los casos Que no va a ser este Lo necesito ya Bueno, pues le sugiero que recurra al método tradicional Para acelerar los procesos gubernamentales ¿Cuál es? El soborno, claro Necesito el sello oficial del alcalde La última vez que fue visto Estaba en el hotel Encuentre su habitación Seguro que tiene allí el sello Ok Quito en el medio Pero aquí hay un agüita O sea, vienes aquí Y bebes O sea Es una gilipollazo Pero Básicamente sí Es en plan No te voy a curar una puta mierda Ahora Pero La primera vez que bebes agua Te haces un selfie Señor alcalde Señor alcalde Señor Hoi 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 Lo ¡Aaah! 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 ¡Aah! Yo... tengo una jopeta ¿Qué pasa? No me acuerdo por dónde salí... Era por el techo... Eso sí que me acuerdo... Ya está el suelo... Ah... Aquí... No me acuerdo... No me acuerdo... Ah... Uff... 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 Pues... Es lo más divertido que hay en este juego, tío... No... 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 Ah... 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 ¿Qué grito? Ah, bueno Ah, esos son los screamers Vamos a matar por respeto, tío Ven Fantástico Abusaré de este sello tanto como mi corrupción me lo permita Y soy bastante corrupto Hábleme del alijo de suministros Fue una precaución necesaria La ciudad vieja acoge a unos ciudadanos muy ricos Sabían que los distritos pobres agotarían sus escasos suministros Y que sus habitantes nos invadirían como si fuesen una plaga de langostas Ah, así que lo guardaron todo El búnker está bajo el ayuntamiento Controlaré sus avances por la frecuencia de servicios civiles Avíseme por radio si necesita algo en la oficina del alcalde Voy a ponerme con papeleo a lo loco A las una y media A las una y media Lo pusiste Lo pusiste sufriendo y luego te fuiste a dormir Creo ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañía Voy a arrancar las putas tripas ¡Perfecto! Vamos a hacer esto y cortamos hoy ya Más o menos ¿Qué suena? ¡Está rico! Madre Madre ¡Mierda! ¡Mierda! Total ¿Por qué no ha abierto él mismo el búnker? Desgraciadamente Al comisario Halim Ya no le interesan las cosas materiales Suele deambular por la calle K Junto con otros antiguos agentes de policía Y recuerden vagamente Su fraternidad El susto no me lo iba a pegar Pues vamos a hacerlo mañana ya Vamos a hacerlo mañana ya Así que nos vamos El tiempo da pero Total prison line Así que Un poco de esto hay un picocho